El Jardín de la Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Qué pasó, cole? La Paz ¡Qué pasó! ¡Te voy a estar aquí aquí! ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué pasó, cole? ¿Qué pasó? Debo a la Chaqueña, ¿eh? Marquera o no... Mira, ahí ya la naste... ¡Genejemos ahora, eh! ¡Genejemos ahora! ¡Genejero! ¿Usted es allá en la Chaqueña? Sí. ¿Le dejó ahora? No, no, no. ¿Y siempre suele viajar en esta hora? No. ¿Ahora recién? ¿Vamos a la Chaqueña? Sí. ¿Vamos a la Chaqueña? ¿Vamos a la Chaqueña? ¿Cuál es la clase update? Entrevierda. ¿Vamos a la Chaqueña? ¿Ahora? ¿Es el domingo de desnufuvie? Al lunes a viernes. ¡Luna a viernes! ¡Gracias! ¡¡Nada, güey! ¡No! ¡Sáhola, mira, puta! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Tiene una llave? todo el día a esta hora se llena ¿Cuántos colectivos ya están esperando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te dejo llorar? ¿Cuántas boletas te estás pasando? Tres 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 ¿Dónde queda el cuarto? ¿El cuarto? Sí Tres 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 El colectivo número 5 ¿Qué te pasa? Un té Un té Un té Un té Un té Programme Gracias por ver el video.